En el canal de YouTube Argen de Televisión se hicieron fuertes declaraciones sobre el poder de Andrea Legarreta en Oigien Televisa. El sacerdote fue detenido mientras abusaba de una niña dentro de un auto. Se dijo que la conductora acaba de hacer que despiden a 10 personas de la producción de hoy porque no le gustó como quedó un reportaje. 10 familias el día de hoy se quedan sin comer que dio orden a Magda Rodríguez reclamó la postura de la productora Magda Rodríguez, quien dijo, no hizo nada, y quien habría recibido la orden de Legarreta de quitarles el trabajo a esas personas. La conocida conductora acudió a un evento, y a la hora de presentar un reportaje a la producción se lo enseñan a Andrea Legarreta en un corte comercial, aseguró. Dijo que a Andrea no le gustó ni la producción, la musicalización, iluminación, asistencia técnica, nada. Insinúa que a Morio le da poder simple, y sencillamente dio la instrucción a Magda Rodríguez que despidiera a 10 personas, así que el día de hoy 10 personas más sus esposas, más sus esposos, más sus hijitos se han quedado. Sin su fuente de empleo por culpa de esta vieja es increíble el poder que tiene esta mujer, es increíble la manera en que pisotea a tanta gente, es increíble que le permitan hacer lo que quiera. El youtuber muy molesto incluso se preguntó con quien se acuesta la conductora, quien le ha dado tanto poder. ¡Suscríbete al canal!